Gustos culposos Vamos a hablar, no podemos hablar de eso aquí o si Vamos a hablar de gustos culposos Yo tengo muchos gustos culposos honestamente Y me pone mal tenerlos Es como que nada, mentira Mi gusto culposo que podría decir que tengo de los chicos Al menos, no es gusto culposo Pero me gusta, ¿sabes qué? Esta parte del cuello Si eres un chico que se te marca acá Me gusta, no sé por qué O sea, se ve bien, es físicamente Mucha, mucha, mucha ¡Gracias! No, como te... ¡Ay, sí! ¡Namiel 8703! ¡Gracias por los invitados! ¡Gracias por los invitados! ¡Gracias! La clavícula, no, acá, acá Hay un músculo, no un músculo, sino como se le llama Aquí, pero se le ve Las queridas siempre gustan Seas hombre o mujer A mí se me notan las querículas, pero no se me notan Como quisiera que se me noten No se me notan Todo lo que sea de mí no sé por qué no me gusta tanto Dice la manzana La manzana, la manzana No es la manzana, es acá, esta parte Como que no sé, es como un nervio, qué sé yo Hay que leer en fetiches raros Porque el chat se pone raro ¿La tráquea? ¿A quién no le gusta ver las tráqueas de la gente, no? ¡Jabe, el pescueso! ¿A quién no le gusta el pescueso? Ese es un tendón, dice Dice, mmmm, tráquea ¿A quién no le gustan las tráqueas? Que fetiches más extraños cuando te pregunten ¿Y a ti qué te gusta? Me gustan las tráqueas Como que no, no, no Con razón, es un gusto gulposo Se llama manzana, la manzana, dice Qué raro sonó eso, demasiado Extraño ¿Por qué la streaming se pone tan extraño estas horas? La parte de atrás del cuello es linda Me gusta cuando se, cuando se les marca bastante la parte del cuello de atrás El lindo es sexy Sexy El cuello de tortuga dice El chat saca a su lado oscuro en esos temas A la gente, la gente se prende A la gente se prende y dice, wow Yo también quiero comentar sobre eso ¿A que sí? No, es que todos estamos gustos culposos No está mal tenerlos Depende de lo que sea O sea, si tus gustos culposos son muy culposos Ya deberías preocuparte La hora de fetiche El chat se puso culposo Siempre nos ponemos culposos Me siento mal Me hace sentir mal Porque luego la gente dice, no Jape es muy extraña Y en plan, no soy extraña, ustedes comenzaron Les echo la culpa Ellos me dijeron que diga eso Dice Jape culposa Culposo Fence Batman Dice A partir de ahora ejercitaré mi cuello como iguanas ¿Cómo se jazó este cuello? Cosas difíciles de entender La nuca, la nuca en todo Hablar de dinopatas De dinopatas Dinopatas, what the fuck O sea, como que patas de dinosaurio o algo así Eso ya es otro level Que sabía que tenían fetiches extraños Pero tampoco fetiches tan prehistóricos Dice ¡Hazme daño! Literal O sea, hay mensajes rarísimos O muestrame las patas O mensajes así súper formales Diciéndome que me van a pagar tanto dinero Si les muestro las patas exclusivamente para una persona Y yo me quedé como que ¡Wow! O sea, ¿me quieres pagar 300 dólares por ver mis patas? Ha sido un mensaje súper formal Ha sido un mensaje súper formal Diciéndome que por unas fotos de mis pies me paga 300 dólares Y en plan de ¿300 dólares? Así como que se te va la cabeza, ¿no? ¡Es mucho dinero! Con eso sí ya puedo comprar lo que quiera Puta que ofertón Dice 300 dólares por patas Yo sí, yo sí pago nada Yo no pago esas guarradas ¡Yo no pago esas guarradas, chicos! ¡Está mal! ¡Está mal! Éticamente no Hay algo dentro de mí que me hace sentir sucia ¡Jap! ¡Enseñen las patas! ¿Por qué quieres ver mis patas? ¡No! ¡Qué asco! Con eso yo camino Piso Piso cosas O sea No cosas sucias Pero Camino descalzas En mi casa Y a veces Bueno No se me ponen Nunca se me han puesto donde eran las patas Porque camino dentro de mi casa ¡Pero deben de pesar! Dice No, entonces es primer aviso Dice Dice Jap! mis patas son las partes de atrás de la rodilla Pero los chicos no La Ah, ya, ya, ya Yo sé La parte Es que A ver Nunca he tenido patas a ello Pero Si sé a lo que te refieres Nunca había puesto Me había puesto a ver si No sé Eso es tío raro Jap! Enseña las orejas Yo tengo muchos huecos en las orejas De hecho me quité el arete ayer porque me dolía Este es uno Acá tengo dos Acá tengo tres Que ahorita no me he puesto el otro No me he puesto tampoco el de arriba Y mi otra oreja Tengo muchos huecos ¿Qué más son de eso? Porque todo nos suena en doble sentido Cuando ya comenzamos con esos temas Todo comienza a sonar mal Todo lo que digo conmigo son normal Aquí tengo un industrial acá Aquí tengo uno, dos Me voy a abrir el tercero acá Y me voy a abrir otro acá Y acá tengo tres Entonces En total tengo cinco huecos Y eso también suena mal ¿Por qué? ¿Qué mal ustedes chicos? Son muy raros Demasiado ¿Cómo lo hacemos? ¿Duele eso? ¿Tengo? O sea, no, no es mentira Tengo cinco huecos Al menos en la oreja En cada oreja tengo cinco Cinco, cinco Dice Yo solo quiero Yo solo quiero ser tu mascota A su puta madre Eso sí Es muy masoquista ¿Por qué quieres ser mi mascota? Podrías ser mi novio ¿Pero por qué mi mascota? Mi mascota Bueno, no Yo trato de mirar las mascotas No te preocupes No seré tu mascota Pero puedo ser tu amigo primero Podamos comenzar siendo amigos Mucho gusto Gracias Porque mascota Empezar desde ese pedal Y subir hasta amigos Como que Muchas escalas No A mí me han dicho Písame Hazme daño Hazme daño Es una de las cosas Que me dijeron en Instagram El mensaje de DM Me dice Hazme daño Y en plan No sé si responde Me abstengo a responder este mensaje Dice No sé lo tomas que tal Pero puedo ser tu amigo Eso es bueno Santana Amiga Monge Monge Precioso Por estar aquí Hoy Gracias por la exposición Gracias por la exposición Dice A ver tu sueño Ay no estoy No me las he pintado Pero ahí está No están pintadas Es que no están pintadas Porque Ya no sé Es que como estaba en cuarentena En pandemia Pues No me las pinté Pero me voy a ir a pintar Está muy caro Ya he tenido muchos gastos este mes Como que Te das cuenta cuando alguien no está pobre Cuando no se va a pintar las uñas ¿No? ¿Cómo saber que alguien no está pobre Cuando ya se dejó de pintar las uñas Y si te ves La está pasando fatal Dice Pues Poeta y loco Todos tenemos un poco Dice A ver enseña tus Eh Tus huecos Yo los enseñe Mira ahí está Diablo señorita Dice O sea 5 huecos en cada hora Dije Me gusta tus vídeos Son muy lindo Mis ojitos Muchas gracias Jaffe ¿Tienes marca gamer en la muñeca? Ay Si Yo la verdad Me he forzado mucho en borrarlo De hecho Cada vez que estoy en Con el mouse Estoy levantando la mano Para que no se me marque Porque A ver Un tiempo estaba muy negro Y no me gustaba Porque se veía feito Pero ahora sigue ahí Dice Yo no me pinto las uñas Soy pobre O sea Yo me las pintaba siempre Por eso la gente me ha preguntado por mis uñas Y pues Nada No he tenido ni tiempo Y pues nada Muchos gastos este mes Así que O sea Tiena las uñas Jaffe Tiene la marca Mi cuello no es muy largo Ni nada Cuello normal Jaffe Patas Patea Me humilla Me hambre Comer No te preocupes No te preocupes Va a venir pronto Yo Estoy ejercitándome Para 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 A poder hacerle Sus videos sexy No te preocupes Lo único sexy Lo único sexy que yo tengo No sé No tengo nada sexy Mis curvitas La sonrisa de mis curvas Es lo más sexy que tengo Jaffe Ahora fetiches raros Ponte Nutella en las patas Wow No Nutellas en las patas La Nutella es muy cara como yo ponerme las patas Algo que no se va a gustar Yo soy muy tacaña Nah Mentira Tengo que poner objetivos ¿Sabes? Tengo que poner objetivos en mi vida Alguien dijo Eh Sí Lo dijeron hace rato ¿Me puedes quitar mi dinero? Es que apenas Amazon compre el Xbox ¿Me puedes quitar mi dinero? No te quito ¡Vaya precioso! ¿Cómo te puedo quitar bien el dinero? Pero es que me pasó Quizá porque me gustó Cuando me dijiste ese maldito puerco Lee mi nombre Renser Es un maldito puerco ¿Cómo te puedo quitar? Es un maldito puerco Dice ¿Y te vas a quedar en Twitch? Si tengo buena acogida aquí sí Si no tengo buena acogida Acogida No entiendo Si no tengo buena acogida Muy mal comentario Porredes Tengo muy buena acogida aquí Obviamente me voy a quedar Y sería genial poder seguir haciendo streaming acá Eh Todavía soy nueva Así que Ojalá que puedan seguir el ritmo conmigo también Eso creo que es Lo que me gusta Me gusta Me gusta Sigue insultándome No No ¿Por qué eres tan puerco? Rezo El día de hoy Tengo un coffee flow Todo muy flow Para darle a ustedes Mucha alegría y corazón ¡No! ¡No soup! Eeeh